¿Quieres empezar a cultivar tu propio alimento en casa? ¿Quieres convertir esos espacios de cemento en ecosistemas comestibles que te den todos los días una ensaladita viva llena de nutrientes? O a lo mejor ya tienes tu huerto, pero no produce tanto, es más bien un huerto modelo y quieres convertirlo en un huerto productivo. O a lo mejor te peleas con las plagas, entre comillas, y te gustaría convertirlos más bien en indicadores que te hagan ser un mejor agricultor. ¿Te gustaría aprender a comer de manera orgánica, natural, sin tenerte que pelear con el alimento, sin tener que seguir una dieta que una nutrióloga te dio? ¿Te gustaría conectarte con la tierra profundamente? Yo soy Scarlett, soy agricultora, tengo 7 años cultivando mi propio alimento dentro de la ciudad, comiendo de mi propio huerto, y la agricultura me ha regenerado. Ha regenerado mi relación con el alimento, mi relación con la tierra, con la madre, me ha enraizado en este cuerpo y me ha hecho cumplir mis metas. Obviamente me ha hecho tener una vida más sostenible y me ha hecho estar más tranquila. Me encantaría compartir contigo mis técnicas de agricultura, me encantaría compartirte las bases de la agricultura regenerativa, y por esto estoy planeando una próxima masterclass. Voy a dar una masterclass donde te voy a enseñar las bases de manera tangible de la agricultura regenerativa para que tú puedas empezar tu propio huerto en casa, para que puedas empezar a comer directamente de la tierra. Es algo que todos los seres humanos nos merecemos, y me encantaría compartirlo contigo. Si quieres, si estás interesado, por favor, inscríbete a este link y nos vemos en nuestra próxima masterclass, que por supuesto es gratuita.